Hola, mi nombre es Sandra Young. Este video va a ser para enseñarles, darles un entrenamiento de cómo se deben de llenar las planillas del condado para los trabajadores de casa. Soy la más grande de nueve. No conozco nada más que responsabilidad. He tenido que enseñar, demostrar para que la persona que está aprendiendo de lo que yo le estoy enseñando lo haga bien. Este video es para ustedes. Ahorita estamos teniendo muchos problemas llenando las planillas y es necesario que sepan cómo hacer las planillas apropiadamente para que no sufran ustedes las consecuencias. Ahorita hay cuatro niveles de infracciones. Es la primera infracción, la segunda infracción, la tercera infracción y la cuarta infracción. Cuando llegan a la cuarta infracción es un año de suspensión. Ese año de suspensión, de no poder trabajar como un trabajador en casa, dura un año y después de ese año el proceso tiene que empezar de nuevo donde tienen que ir a una orientación, tienen que hacerse las huellas, el récord criminal, tienen que chequearles su récord. Y es un proceso demasiado extensivo y no se lo deseo a nadie. Entonces, lo que yo quiero hacer es enseñarles a ustedes cómo hacer, cómo apropiadamente llenar sus planillas. El consumidor, que es la persona que consume los servicios que ustedes prohíben, porque ustedes son los proveedores, tiene la responsabilidad de catalogar las horas que son para ellos. Ellos tienen que llevar cuentas de esas horas. Y firmarles su planilla. Es todo. El que tiene la responsabilidad de llenar la planilla es el proveedor. Porque si hay un error, el proveedor es el que va a pagar ese error, que son las cuatro infracciones que les mencioné. Estoy en mi casa. Me anda jugando con las cintas. Entonces, quiero enseñarles cómo hacer el video. En este video les voy a enseñar cómo hacer su... En este video no. Les voy a tener otro video más adelante, donde pueden ustedes oprimir a un link para que hagan... Miren más bien detalladamente cómo hacer... Cómo llenar sus planillas apropiadamente. Like, que les guste este video. Compártanlo, porque somos una unión... La segunda unión más grande, aparte de New York. Tenemos más de 350 miembros. 350 mil miembros. Proveedores de casa. Compártanlo para que ellos también aprendan cómo hacerlo. Suscríbanse a este link para que miren los videos que van a salir más adelante. Gracias por su tiempo. Espero poder ayudarles en algo y aquí estoy para servirles. Adiós.